Oiga a ver... No ponle ponemos la fila donde estamos aquí. No te vayas a comer. No te vayas a comer, mi chica. ¿Puye? 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Puyalo, puyalo a mí. ¿A ver? ¡Puye! A ver, dale un tavaná. ¿Quiere que está lo suelto? No, está bien. Eh, no, no, no. No lo pases igual y buscale algo, el motor, mírala a ella igual, y habla, ponga ahí un chingue. Pon la atención, no haga como el otro, porque por eso es porque tenemos... Yo te lo puedo poner, ¿no te quiero nada? Sí, yo te lo puedo poner. Cércate al monitor. Cércate al monitor. Porque tú debes mejor, no bebes...